Los cuerpos cetónicos son una fuente de energía alternativa que puede ser utilizada por las mitocondrias, en un contexto en el cual las fuentes primarias de energía, carbohidratos y grasas, y hasta cierto punto las proteínas, no están disponibles. Estos se metabolizan y producen ATP. Cuando uno ayuna, el páncreas secreta glucagón. Antes de continuar, ayuno es el periodo entre dos comidas o el tiempo que ha pasado desde la última comida, por lo tanto no se requiere que sea un tiempo prolongado para llamarlo ayuno. Uno puede tener por ejemplo ayuno de una hora. Cuando uno ayuna, el páncreas secreta la hormona llamada glucagón, la cual actúa sobre el hígado, produciendo glucogenólisis, que es la conversión de los depósitos de glucógeno a glucosa. En una persona sana, con un hígado y páncreas funcionando adecuadamente, no debería haber problemas si se salta en el desayuno después de haber ayunado toda la noche. Cuando el ayuno es prolongado, aproximadamente todo un día, aunque podría ser menos tiempo si uno aumenta los requerimientos mediante ejercicio intenso, una enfermedad o estaba en un estado de desnutrición de base, el hígado comienza un proceso distinto, gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de otras sustancias, como aminoácidos. Si el ayuno se prolonga aún más tiempo, dos a tres días, el cuerpo comienza a utilizar ácidos grasos, los cuales son beta-oxidados en las mitocondrias celulares y producen acetil-CoA. El hígado transforma el acetil-CoA en cuerpos cetónicos, los cuales pueden ser utilizados como fuente de energía por las células corporales que tengan mitocondrias, que son casi todas, las cuales utilizan el ciclo de Krebs para producir ATP. Pero por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias y no pueden usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos se dividen en diversos tipos. Aquí solo mencionaremos que uno de ellos es la acetona, la cual no es útil en el organismo y se elimina a través de los pulmones. Este compuesto tiene olor a fruta y es el motivo por el cual las personas con cetoacidosis tienen ese olor o más bien aliento característico. Los cuerpos cetónicos son ácidos y producen una disminución del pH de la sangre y en exceso pueden producir acidosis metabólica. Este fue un resumen básico de los cuerpos cetónicos. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Díganos qué piensan. Suscríbanse. Nos vemos pronto.